Música 280 metros de la distancia para esta tercera carrera aquí en Riacho, señores con el 1 va a estar corriendo en la gatera número 3, Galán va a estar corriendo en la gatera número 2, Sultana y en la gatera número 4 va a estar corriendo Grandiosa vamos a ver cómo sale cómo se gana el disco, son la tercera carrera de la mañana aquí en Riacho la multitud, señores, que está aquí son las 11 y media de la mañana y una multitud aquí en Riacho señores una reunión que ameritaba esta cantidad de jefe señores todo mérito del gringo bolifacio esta gran reunión, esta mega reunión trufística acá en Riacho se viene la tercera carrera ya tenemos la presencia de Sultana, señores con la monta Imaela Yala ahí está la presencia de Sultana ahí está, señores, Imaela Yala en la montura la monta de Leonardo Doroteo, señores ahí está, señores, Galán la presencia de Galán con Leo Doroteo ahí está Galán ahí tenemos, señores, a Grandiosa con la monta Fabián Cáceres, señores ahí está Grandiosa ahí está Galán con la monta de Leonardo Doroteo ahí están los tres participantes señores, para esta tercera carrera de 280 metros vamos a ver cómo sale y cómo llegará el disco sí señora sí sí bueno Ahí está el regreso de los participantes, señores. Grandiosa fue en esta tercera carrera. Grandiosa, como lo dice su nombre. Con la monta y Fabián Cáceres, señores. Se viene directamente al festejo. Grandiosa se queda con la tercera carrera, señores. Ahí está la gente de Pirané. Estula Martina, señores. Ahí está con la mano en alto de Fabi Cáceres. Llevándole la victoria en el disco, señores. Aquí en la mega reunión turfística. Hoy, domingo 10 de septiembre. Ahí está la multitud que apreció el desarrollo de esta carrera. Quien fue la dueña en el final, en el disco Grandiosa. ¿Cómo lo dice su nombre? Grandiosa, Pirané. Fabi Cáceres, la montura, señores. Le llevó la victoria. Ahí está, señores. La gente de Pirané. Estula Martina. Arielito Aguirre. Bueno, felicitaciones a la gente de Pirané. A la gente de Estula Martina. A toda la barra que vino hoy a acompañar aquí. Bueno, felicitaciones para vos. Para una gran familia de Pirané. Sí, amigo. Ante todo, muy buenas tardes. Somos de Pirané, como usted dijo, Estula Martina. La verdad es un orgullo compartir con familia esta yegua nuevita que por segunda vez está participando en una carrera. Bueno, se le dio por suerte el triunfo. Le dedico a mi familia, a mi papá, a mi mamá que quedaron allá en el pueblo. Que nos vinieron y este triunfo para todos ellos. Y bueno, con una gran monta también como es Fabi, ¿no? La verdad que sí, amigo, es una monta que tenemos varios años. Ahí está Fabi, sí.